Música Ética, naturaleza y sociedades Primer grado Trimestre 3 Video detonador Discursos cortos Música Música Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial Me da mucha curiosidad Es un tema para nuestro próximo proyecto académico Y revisando los libros de nuestros proyectos La técnica que podemos utilizar Son los discursos cortos Exacto, esa es la estrategia detonadora De nuestro próximo proyecto académico Y con ella vamos a participar Estoy bien emocionada de hablar frente a un público Y sobre mis ideas Y decirle que todas y todas Podemos construir un mundo más justo y sin discriminación Ya me siento un poco nervioso Las y los compañeros de otros grados Seguro que ya presentaron sus discursos cortos ¿Quieren que vayamos a preguntarles? Yo sí voy Pues vamos de una vez Solo que están en sus sesiones Tendrá que ser en el receso La estrategia detonadora Consiste en discursos cortos Que sensibilicen a la comunidad escolar Sobre los beneficios de construir Y aplicar colectivamente Normas y leyes A favor de la convivencia Y de los derechos humanos Nuestras amigas y amigos Necesitan responder las siguientes preguntas ¿Qué es un discurso? ¿Cómo será un discurso corto En cuanto a su contenido? ¿Cuáles son sus características de la información? ¿Será que solo se desarrolla una idea? ¿Cuándo es conveniente utilizar discursos cortos? ¿Se podrá hacer un evento de discursos cortos? Qué bueno que nuestras compañeras y compañeros de segundo y tercero nos animaron Sí, creo que para empezar Nos debe quedar claro ¿Qué es un discurso corto y cuáles son sus características? ¿Qué piensan? Entiendo que un discurso transmite mensajes al público E intenta que su mensaje sea aceptado Y si es corto debe desarrollar un contenido Durar poco tiempo con argumentos sólidos Debe ser claro e impactante Entonces un discurso corto es una forma de comunicar Pero también de presidir al público en poco tiempo Buena definición Con eso podemos empezar a desarrollar la estrategia y su objetivo ¿Qué queremos lograr con nuestro discurso corto? Dijo que quería inspirar al público para construir un mundo justo y sin discriminación Me gusta ese objetivo Sí Ya que tenemos la intención comunicativa ¿Cómo debemos estructurar cada uno de los discursos? El discurso debe estar compuesto por un inicio, un desarrollo y un cierre Piensen qué incluirían en cada una de estas partes En la introducción podemos escribir algo que atraiga al público A mí me llama la atención cuando alguien me da un dato impactante O que me cuenta algo de su vida ¿Les gusta la idea? A mí sí Y en el desarrollo consideramos solamente las ideas principales Argumentadas, ordenadas y sencillas Con un lenguaje que la comunidad puede entender Por último la conclusión tiene que cerrar con algo que deje prestando a las personas Una frase, una reflexión, una invitación Ahora solo nos queda ver cómo presentaremos nuestro discurso breve ante la audiencia Así es, y justo le pregunté hace rato a la maestra Me dijo que las presentaremos en el salón y que lo haremos en secuencia ¿Entonces nuestra audiencia serán nuestras compañeras y compañeros? Suena muy bien, ahora sí ya estoy emocionada Con más motivación que al inicio Las alumnas y los alumnos Establecieron un tema que articula todos los discursos Cada uno expuso el contenido de su discurso corto para no repetir Una vez que acordaron los contenidos y la secuencia de presentación Cada uno estructuró su discurso Investigaron algunos datos para dar sustento a sus ideas Ensayaron sus participaciones y ajustaron los tiempos Los discursos cortos tuvieron una presentación Aunque también una conclusión Crearon un ambiente de confianza a través de sus discursos Y anotaron los aspectos que consideraron más importantes para analizarlos Creo que nos fue muy bien Gracias a la ayuda de nuestras compañeras y compañeros Fue excelente que nos hayan contado lo que hicieron para quitarse el pánico escénico Yo lo puse en práctica Y seguramente para la próxima lo haremos mejor Para elaborar y presentar sus discursos cortos Seguirán los mismos pasos que nosotras y nosotros O modificarán algunos ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal!